Presidente, me agarró chedoso, chedoso, evidentemente, evidentemente, ya con que estuviéramos un ratito, señor Presidente Olmos, y votáramos sin más trámite, rebaja del IVA al agua, IVA al agua, como Presidente, que yo estoy entre los que pensé que el agua no tenía IVA, que era tipo como la leche, una cosa así, porque fíjese a usted que le gustan los números, pero que estuve sacando algunos recién, mientras hablaban los compañeros, resulta que del total del IVA, póngale que dentro de 50 días, con suerte, tenemos agua mezclando como están mezclando para 7, 8 días, no más de eso. ¿Usted va a tomar? Amiga uruguaya en Alemania, ¿usted se baña todos los días? No, acá no nos podemos bañar todos los días. A lo sumo, día por medio, porque le va a pasar lo que le está pasando en la piel. Compadezco de las familias que tienen bebés, y más me compadezco de las familias que tienen bebés y son pobres. Perdiendo un tiempo hermoso, pero bueno, como se trata del IVA que son, fíjese en 280 mil millones de pesos que recauda el Estado de IVA por año, corresponde, Presidente, al 0,0018. Atento, pero por ahí me lo perdí. Atento, pero por ahí me lo perdí. No teniendo en cuesta esta situación dramática, nosotros pudiéramos subsidiar el agua. Es lógico que el gobierno, el Estado, hace un rato ya, por lo menos algunas semanas, pero por la calidad de agua que le está brindando a la población. De agua que le está brindando a la población. En Montevideo, vivo en el campo, no era tan malo en el campo, no era tan mala, pero resulta que ahora es una porquería, y lo será mucho peor todavía dentro de una semana. Por lo tanto, no se nos cae una idea, porque podríamos estar pensando de subsidiar el agua, no solamente sacarle el IVA, que van a hacer para la gente que toma dos litros de agua por día, 10 pesos, usted se va a ahorrar 10 pesos, Presidente. Compre el agua para tomar. El cuidad coche, como mínimo 10 pesos, ¿no? Como mínimo 10 pesos, ¿no? Ese va a ser su ahorro. Entonces, podríamos estar pensando, me da la impresión a mí que no estaría mal que el sistema político, en su conjunto, dé una señal bien clara a la población, de que está de su lado, está con la población hasta que llueva, porque esto se resuelve solamente cuando llueve, llueva, el precio del agua con un subsidio. Por otro lado, le iba a decir que justo me llega un mensaje que voy a utilizar, porque nos reunimos acá para hablar de la rebaja del IVA, al agua potable, pero que yo sepa, nunca se reunieron los legisladores, no estaba yo acá, para hablar de los descuentos que se le hace a UPM, y no me voy a ir de tema, no voy a hablar de la vía, no voy a hablar de que las expropiaciones iban a ser 200 y pico, y van a terminar siendo 1.200 y pico. Voy a hablar del mensaje que me pasa un meteorólogo conocidísimo en el Uruguay, y que dice, receta para hacer celulosa, sea C6, H10 o 5. UPM, que se cocina madera, ácido sulfúrico, soda cáutica, sulfato de sodio, óxido de calcio, se banquea con dióxido de cloro, peróxido de cloro, y que del proceso sale, escuche bien, me da risa, celulosa, vapor de agua, y agua limpia, limpia, pero a 35 grados. En el río Santa Lucía, si bien por suerte no tenemos ninguna planta celulosa, tenemos alguna industria absolutamente sucia, patrangénica con un paquete de agrotóxico absolutamente prohibido, paquete de agrotóxico absolutamente prohibido en los países del tercer mundo, sembrados hasta la orilla misma, porque justo si el río crece, el agua llega hasta la soja plantada, la soja transgénica, y si usted agarra, presidente, la cosa esta del Google Map, y empieza a recorrer el río Santa Lucía, ¿sabe con qué se va a encontrar? Con que prácticamente no hay más monte en el río. Comisión Administradora del río Uruguay, cuidar nuestro río, es cuidar nuestro futuro. ¿Sabe por qué estamos en esta situación lamentable? Porque no cuidamos el río maravilloso, el río Santa Lucía, que cuando nace, el agua es maravillosa. Yo estuve también donde nace, es difícil encontrar donde nace, porque son varios hilitos de agua, absolutamente cristalinos, porque nace en piedra. Entonces, por no haber cuidado, y porque la verdad que a la mayoría de los políticos no les importa un carajo lo que pasa con el río Santa Lucía, no les importa, esa es la verdad. Si la población se piensa que a la mayoría de los políticos del Uruguay les importa lo que está pasando en el río Santa Lucía, o en el río Uruguay, donde estuve hace poco, donde nací y me dio ganas de llorar, pero hace rato, estuve en los 90, cuando mis dos hijos eran pequeños y no nos pudimos bañar en donde yo me bañaba, donde era chico, porque decían la playa de Paisandú, prohibido bañarse, agua contaminada, años 90. Entonces, el día que la gente se ponga a pensar un poquito, es, por ejemplo, agua para tu parcela. Para tu parcela. Nuestro razonamiento es porque vamos a tener que ponerle agua para tu casa. Afortunadamente, la población de Montevideo, de la zona metropolitana, se puede quedar tranquila, que los ingleses hicieron la obra de manera tal, cometieron el error que se cometía en aquella época de tirar los lodos aguas abajo, porque era mucho más barato, mucho más sencillo hacerlo. Lo que no entiendo es cómo se sigue haciendo hasta el día de hoy, siendo que, como me estoy enterando de escuchar a los colegas, la planta de lodos sale solo miserables 20 millones de dólares. Se lo acaban de regalar a UPM. ¿Hasta cuándo le vamos a ir regalando planta a UPM, señor presidente? Para esta porquería que están haciendo de planta de hidrógeno verde, que se van a tomar el río, el agua del acuífero guaraní. ¿Por qué no comenzaron a hacer la planta de lodos con esa plata? ¿Acaso hay una operación de venta de la patria, como dijo algún día Germán Araujo, sentado acá o en el Senado? El desabastecimiento del agua dulce, que creíamos que iba a llegar del agua dulce, que creíamos que iba a llegar durante toda nuestra vida por nuestros grifos y tendrá que sufrir agua salada del nivel de la que puede llegar si no llueve dentro de ocho días y no va a llover. Yo ya me fijé en los informes del tiempo. Acá dice que no va a llover. Es increíble que estemos como aquel pobre productor canario, campesino, de tamango, que nunca pudo estudiar nada, que se la pasó la vida trabajando, mirando al cielo y diciendo, ¿Cuándo irá a llover? Digamos que haber empezado a pensar en las soluciones. A mí no me salen las soluciones. A mí no me sale más nada, porque ¿qué vamos a decir? Vamos a sacarle el IVA. Bueno, está, vamos a votar de sacarle el IVA. No quiero cansarlos con mi discurso estratosférico. Vamos a votar para sacarle el IVA. Pero deberíamos de tener un gesto a esta altura del partido. Dos cosas. Primero, no hubiera estado mal subsidiar el agua. Estamos subsidiando la cerveza, señores. Señores, presidente, estamos subsidiando la cerveza. Vamos a subsidiar el agua por lo menos para el pueblo. Y lo otro que se me ocurre es que siempre digo lo mismo. Acá a nosotros nos van a encontrar en la misma actitud. Gobierne quien gobierne. En nombre del peripartido ecologista. Gobierne quien gobierne. Nos van a encontrar en la actitud de colaboracionista, pero no hipócrita. Porque acá lo que sobra es hipocresía. Ahora estamos todos preocupados por el tema del agua. ¡Mentira! ¡Eso es mentira, presidente! En febrero creo que fue, porque desde recién desde hace un mes se le pide a la población que cuide el agua. Estoy seguro, presidente, de que no pierdo plata si hago una apuesta y salgo mañana de mañana a recorrer Montevideo y veo gente lavando las veredas o gente lavando autos. Porque además el gobierno se puso cobarde en esto de no meterle multas a la gente. Hay que ser valiente. Hay que decirle a la gente lo que no quiere escuchar también. No puede ser que se esté tirando el agua en lavar veredas. Hace ratos que tendría que estar prohibido lavar nuestros autos. Nos hemos visto con la diputada Caio y decimos nosotros no lavamos los autos. Y yo tengo 100 mil litros en mi casa por día para lavar autos. Está yendo a buscar a mi casa la gente en bidones, los amigos. Así que me disculpan, es lo que me sale. No tengo más nada para decir. Muchas gracias. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Betiana Díaz.